El Cerebro Hola, yo soy María y este es el Cerebro del Parlante Amarillo en donde además de tener música, cultura y video tenemos muy buenas costumbres En 1853 el señor Manuel Antonio Carreño Muñoz escribió el famoso Manual de Carreño que en realidad se llama Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Uso de la Juventud de Ambos Sexos en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales precedido de un breve tratado sobre los deberes morales del hombre Sí señor Este es un texto clásico en Latinoamérica que aún en nuestros tiempos es considerado como un manual de buenas costumbres que la verdad es que se han ido perdiendo poco a poco y yo no sé por qué, no tengo ni idea El tema es que nosotros nos hemos tomado la ardua labor de desempolvar este manual para llevar a sus casas ciertos tips, consejos cosas que van a ser muy provechosas para su desempeño en nuestra sociedad Vamos a comenzar por los principios generales Llámese urbanidad al conjunto de reglas que tenemos que observar para comunicar dignidad, decoro, elegancia a nuestras acciones y palabras La mujer debe ser esencialmente femenina y orgullosa de serlo Su instrucción, educación y finos modales la ayudarán en la vida en familia tanto como en sociedad El baño diario es imprescindible para conservar una limpieza perfecta Se aconseja completarlo con un lavado general del cuerpo al final del día antes de irse a la cama o viceversa El baño debe suprimirse solo en caso de enfermedades y por decreto médico en cuyo caso este indicará en qué forma se hará el aseo Como los cabellos se desordenan tan fácilmente es necesario que tampoco nos limitemos a peinarlos solo por la mañana sino que lo haremos además todas las veces que advirtamos no tenerlos completamente arreglados El que se afeita debe hacerlo si es posible diariamente No hay nada más repugnante que esa sombra que da a la fisionomía una barba renaciente La limpieza en los vestidos no es la única condición que nos impone el aseo Es necesario que cuidemos además de no llevarlos rotos ni ajados El hombre desordenado vive extraño a sus propias cosas apenas puede dar razón de sus muebles y demás objetos que por su volumen no pueden ocultarse a la vista En cuanto a sus libros, papeles, vestidos y todo aquello que puede cambiar fácilmente de lugar y ocultar su habitación no ofrece más que un cuadro de confusión y desorden que causa una desagradable impresión a todos los que lo observan ¿Guardémonos de entregarnos nunca el rudo y estéril placer de dormir con exceso? ¿No permanezcamos en la cama sino el tiempo necesario para el descanso natural? La costumbre de levantarnos temprano favorece nuestra salud porque nos permite respirar el aire puro de la mañana y contribuye poderosamente al adelanto de nuestros estudios y demás tareas La verdad es que no sé si los libretistas del Cerebro del Parlante Amarillo querían darme a mí una lección pero es que yo ya me siento toda una señorita Gracias por supuesto al señor Manuel Carreño quien hace más de un siglo y medio escribió este manual y que la verdad es que nunca sobra darle una leidita Ya ustedes lo pueden descargar está libre en un PDF un PDF un PDF en internet que tengan un buen y apacible día Adiós